suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante que afecta claramente a nuestro querido Barcelona y es el tema arbitral ayer el derbi madrileño acabó con empate a uno y con un escándalo arbitral vamos histórico ahora el Madrid cambia de estrategia claramente hace la víctima y esto es lo que ha dicho este señor ayer que conocemos todos sobre el derbi madrileño vamos a escucharlo lo han conseguido xavi lo ha conseguido la puerta lo ha conseguido los comunicados de miras el fielder ya pasan lo han conseguido los árbitros ahora tienen pánico a pitar nada que puede aparecer a favor del Madrid hace una semana lo vimos ya lo acertaron y se le cayó el mundo encima ese árbitro lo ha vuelto a abrir la boca no vuelto a aparecer lo han laminado lo de hoy se ha visto él ha visto los dos penaltis los ha visto pero como voy a pitar un pelante a favor de Madrid si me va a pasar que lo cargan de Fernández yo no quiero líos si es que más lo sabe todo el mundo está adulterada la liga o sea aquí se ofenden los que han pagado los hábitos 18 años y para limpiar sus malas conciencias le echan al muerto al Madrid de que es el que adultera una competición del que el Madrid está siendo víctima el varios últimos cuatro días desde que habló xavi la porta le han hecho cinco penaltis dos en getafe clarísimos que todo el mundo los ha reconocido ese juego de penaltis el de vinicio y el de braín y le hacen tres en un derbi en un derbi capital porque era un derbi que sentenciaba la liga la adulterada sí va a estar adulterada me gusta que los hábitos disimulen tanto oye yo sé que está adultera a favor de Madrid pero si le hacen tres penaltis no pitamos ninguno y así xavi se queda tranquilo y la porta también y así todo el mundo en Madrid sabemos que siempre está en el foco siempre está bajo sospecha tiene los tiempos de franco el equipo que ayuda al régimen la gran mentira y tenemos que aguantar eso los madristas porque hoy si pita uno de los tres yo te pido uno de los tres no te pido los tres que no me lo vas a dar en la vida dame uno se cierra el derbi 2-0 y dios el Madrid heroico con un equipo aplagado de bajas con una defensa del más alto mediano que lo que yo no ha hecho un 80 con carrojal con unos 73 siendo un héroe de guerra luca váquez ahí de bordón de la leti jugando sin vinicio se gastaría dos minutos antes sale braín y saca la lámpara o sea un equipo admirable que se sobrepone todas las adversidades y un árbitro y el del bar que se me aprieto que no me olvido porque se ha estado calladito el del bar dice se come el marro sánchez martínez en los pitas yo aquí la hortadillas y así no dice xavi ni me mandaron mensaje fritación mucha personalidad aprieto porque no le llamaste para ninguno de los tres así se hacen las ligas adulteradas yo sé por qué está alterada si tiene razón porque quieren que el barça juegue la supercopa que son 40 kilos que los árabes están llevando todos los días a mí no me engañan hombre a golpear a la liga pero contra la madrid y a mí no me van a engañar que gastan gorro ya de callarme no me da callarme una mejor es que de verdad estoy flipando estoy flipando con este señor de que se queja de que se queja si el atlético de madrid le ha robado ayer un gol legal prácticamente legal mirad la imagen no molesta para nada al unín saúl no interviene en la jugada y le han anulado un gol y a pesar de eso pues le puso garra y empató el partido de que se queja porque llora este hombre de que llora de verdad es que no paro de flipar con gente así el girona le ha robado en su casa le ha anulado un gol legal que era un escándalo han expulsado a michel para que no esté en el bernabéu y a dos jugadores claves para que no esté en contra real madrid y esta gente sigue llorando el barça le han expulsado a vito roque injustamente no lo siguiente ni lo tocó nos han quitado 10 puntos 10 puntos nos ha robado en esta liga y este hombre sigue diciendo que los árbitros están en contra del madrid pero vamos a ver si ya lo dije ayer yo ya lo dije del vídeo que he subido ayer la estrategia es lo siguiente más que favorecer al madrid es perjudicar a los rivales directos si perjudicamos a los rivales directos de real madrid como barça girona pues jamás van a alcanzar a real madrid y el real madrid va a ser campeón esta es la jugada maestra señores esto lo que ha dicho xavi sobre la liga que adultera real madrid todos los días y que encima suelta a estos personajes para engañar a la gente y cambiar la realidad muy importante vamos a escucharlo el presidente ha dicho que el madrid está haciendo actuando de una manera cínica estamos hartos de ver los vídeos de real madrid televisión compartes las palabras del del presidente si ya dije que no me gustaba que que condicionarán a los árbitros y lo están haciendo cada semana cada semana a mí no me gusta no me gusta creo que adultera un poco la competición los árbitros van condicionados y lo estamos viendo lo estamos viendo que van condicionados el tema del caso negreira también que pienso que no nos ha no nos ha sumado en absoluto y es así es así esto es una realidad pero con esto hay que competir sabiendo que tenemos esta situación en este momento pero comparto al 100% las palabras de del presidente vamos es una realidad no podemos engañar al barcelonista es así volviendo al tema este de los árbitros y de los vídeos del real madrid y televisión ya pero ya está ya está no si quería saber simplemente si tú consideras que la competición va a ser sostenible de aquí al final porque claro esto mucho tiempo sostenible sí porque si consideráis que está adulterada la competición por todo lo que se hace y por todo lo que se condiciona los árbitros que se debería hacer en desde tu punto de vista que se debería hacer para que la pureza fuera fuera tal en la competición pero es que no me yo no tengo la no soy el presidente de la federación y el presidente de la liga es decir a mí me sorprende que que admitamos eso que lo permitamos a mí me sorprende como deportista ya me sorprende una barbaridad he dicho que adultera la competición por completo por completo vamos y semana tras semana condicionan al máximo es una realidad pero lo veo un ciego el cholo simeone dijo no que no somos no somos esta una y que luego que no somos tontos que no somos tontos pues claro pues claro que lo vemos y lo ve todo el mundo pero si vosotros los que tenéis que decir no los medios de comunicación esto que no somos tontos estoy con el cholo simeone vamos tontos no poco más que añadir y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora el barça ata por sorpresa al fichaje de un brutal entrenador una fuente alemana muy importante acaba de informar que el barcelona ya tiene prácticamente atado el fichaje en mi opinión y uno de los mejores entrenadores de europa y del mundo se trata de nada más y nada menos que del ex entrenador del bayern munich en la selección alemana hansi flick la misma fuente asegura que hansi flick ya tiene un acuerdo firmado con el barça para la próxima temporada y que está aprendiendo castellano yo siempre lo he dicho si el barça no puede fichar a pep guardiola pues no hay mejor entrenador sobre todo para la plantilla que tenemos que hansi flick ya ha demostrado de sobra que es un entrenador top mundial es más es el único entrenador aparte de pep guardiola en ganar un sextete y lo más importante es que hansi flick es capaz de sacar lo máximo de los jugadores que tiene y esto es muy importante para la plantilla que tenemos en la actualidad y que naturalmente vamos a mejorar y mucho en el próximo mercado veraniego estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos